¿Qué tan poderoso es Bartolomeo? Con Bartolomeo pasa algo extraño, y es que si nos fijamos en su recompensa, no coincide para nada con su peligrosidad, porque tiene 150 millones de recompensa, pero sabemos que es muy fuerte porque pudo derrotar con facilidad a vicealmirantes y gente famosa en el Coliseo Corrida. Sobre sus capacidades físicas son bastante altas, aunque no hemos visto si llegan a ser sobrehumanas como otros personajes, puesto que su Akuma no Mi es quien suele tanquearse todos los daños e incluso el que hace daño también. Por cierto Nakama suscríbete para formar parte de mi tripulación y encontrar el One Piece juntos. Y ya que hemos hablado de su Akuma no Mi, hay que recordar que consumió una del tipo paramecia llamada Baribari no Mi, una fruta defensiva que ni Oden Full Haki pudo traspasarlas. Recordad que esto fue con su antiguo portador con la fruta. Con esta fruta puedes tanto protegerte o atacar. Sobre sus Hakis no está confirmado que tenga alguno y eso es todo lo que sabemos de él. Like si te gusta Bartolomeo.